Noticias Actuales 24-7, Noticias al Instante Según información de la página tal cual Noticias de Venezuela El domingo 11 de abril, el presidente de la Asamblea Nacional electa en los cuestionados comicios de diciembre del año 2020, Jorge Rodríguez, publicó en su cuenta en Twitter una serie de fotos en la sede de la Unión Interparlamentaria Mundial, ubicada en Ginebra, Suiza. En las fotos se ve a Rodríguez, Pedro Carreño, Deciré Santos, Amaral, Iris Varela, Jorge Gregorio Correa y Luis Eduardo Martínez, entre otros diputados de esa Asamblea Nacional. El exministro de Comunicación apenas dijo que habían sostenido importantes reuniones y extendieron una invitación al organismo para que visiten Venezuela a conocer la verdad en lugar de agendas mediáticas y ataques arteros. Pero la reunión no se realizó el domingo 11, cuando Jorge Rodríguez publicó las fotos, sino el viernes 9 de abril, como lo demuestra una publicación del presidente de la Unión Interparlamentaria en su cuenta personal de Instagram. El martes 13 de abril, Rodríguez reveló en una rueda de prensa que las reuniones con los representantes de la UIP se hicieron por separado, aunque luego de la delegación se tomó la foto completa. Pero el mismo día en que Jorge Rodríguez daba su rueda de prensa, Martínez se encontraba junto a los diputados José Gregorio Correa y Oscar Ronderos, en la sede de la Unión Europea ubicada en Bruselas, Bélgica, para atender sesiones de trabajo muy importantes. La oposición no fueron los únicos en esas reuniones con representantes del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, según una nota de prensa enviada por la Asamblea Nacional de Maduro en dichos encuentros. También estuvieron Pedro Carreño de Cires Santos e Iris Varela. Esta última los calificó de exitosos. Además, según dijo al diario Últimas Noticias, se habría acordado con algunos europarlamentarios el envío de una misión a Venezuela, algo que tendría que ser acordado por el mismo Parlamento Europeo que ha reiterado en múltiples ocasiones su apoyo a Juan Guaidó y el desconocimiento de las elecciones realizadas en diciembre del año pasado. Justamente, este fue el tenor de las declaraciones del portavoz de la SEAE de la Unión Europea, Peter Stano, quien precisó que aunque esa instancia de la Unión Europea no comenta asuntos de índole técnico, ya que forman parte de la rutina diaria, hicieron una excepción para aclarar algunas percepciones erróneas que surgieron al respecto. Stano también dijo que los funcionarios de la SEAE recordaron a esos diputados la posición del ente europeo sobre las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, además de recordar la necesidad de aumentar el acceso humanitario para hacer frente a la dramática situación en Venezuela, así como la disposición de la Unión Europea a apoyar los esfuerzos de diálogo para superar la crisis política, particularmente ante el agravamiento de la pandemia de COVID-19. Delsa Solorzano, representante de la Asamblea Nacional electa en 2015, ante la UIP, confirma su reunión con representantes de ese organismo por vía virtual debido a que tiene prohibida la salida al país, donde expuso la situación de los parlamentarios que se encuentran detenidos, el acoso hacia los diputados opositores, además de ratificar una invitación al país firmada por Juan Guaidó. Delsa Solorzano también destaca que si la Unión Interparlamentaria acepta la invitación que también extendió la Asamblea Nacional electa en los cuestionarios comicios de diciembre de 2020, corresponde que se organice una misión completamente equilibrada e imparcial que sea aceptada por todo el mundo y que pueda ir a Venezuela. Señala que esperan que el régimen de Nicolás Maduro acepte la entrada de esta misión parlamentaria a lo que han negado en los últimos cinco años, además pide tener cuidado con las declaraciones emitidas por representantes distintos a la Presidencia o Secretaría General de la Unión Interparlamentaria en referencia a unas declaraciones de un portavoz a la agencia de Noticias F. Tal cual solicitó información al Departamento de Prensa de la Unión Interparlamentaria Mundial, en especial al portavoz Fitzsimons, para aclarar si sus declaraciones corresponden a deseos u opiniones expresadas por la directiva del organismo. Al momento del cierre de esta nota no se había recibido respuesta. Los viajes y reuniones de la Unión Europea también han sido cuestionados por parte de la oposición mayoritaria e incluso por parlamentarios europeos, quienes reclaman al alto representante Joseph Borrell por haber recibido a representantes de un régimen autocrático que ha sido vetado por la coalición de los 27. Cambiando de noticias, según información diario de Lara La Prensa, crece un 50% la ocupación de camas UCI por pacientes con COVID-19. La segunda hora del coronavirus ataca sin piedad y lleva a más del 50% de pacientes a cuidados intensivos en el país. Expertos lo asocian a las interminencias de la flexibilización, atención no especializada en casa y el daño de la variante brasileña. El personal atiende casos que pueden complicarse en menos de tres días, que la mayoría vienen de un cuidado genérico domiciliario y al ingresar al centro público o privado aumentarían de la UCI, un embudo que choca entre cifras locales y nacionales para la respuesta hospitalaria, cuando el gobierno regional confirma 183 camas de cuidados intensivos y aumentar en los próximos días, pero José Manuel Olivares, comisionado para emergencia en salud, denuncia que apenas se conoce de 160 camas UCI en el sector público a nivel nacional. Cuando se obtienen datos de Lara, Javier Cabrera, director regional de salud, confirma que se cuentan con 183 camas para cuidados críticos y no les ha afectado el déficit del personal especializado porque cuenta con el apoyo del personal cubano, además de los 1,703 camas para hospitalizar desde leves a moderados en los 19 centinelas, una contingencia que señala controlada pero admite la necesidad de ampliar cupos al adelantar que el gobernador Adolfo Pereira en los próximos días anunciará otro lote de camas y acondicionarán un área en el hospital Luis Gómez López, además en algunos CDI. Si quieres enterarte de las noticias más recientes de Venezuela, recuerda suscribirte, activar la campanita, compartir esta noticia para que más personas se enteren de lo que ocurre en Venezuela y darle like a esta noticia para apoyar nuestro trabajo. Gracias por ver el video.